Sé que te vas a casa y que de mí te olvidarás No pudo ser realidad nuestro sueño De estar juntos, juntos tú y yo, nada más Aún recuerdo las promesas que me hiciste Aquellas noches juntitos al mar Siempre te amaré toda la vida Pero ahora sé que te vas a casa Que seas feliz, feliz, feliz Cuando escuches la marcha anunciar Mas yo sé bien que en ese instante llorarás Porque de mí, aunque no quieras Te acordarás Que seas feliz, feliz, feliz Cuando escuches la marcha anunciar Mas yo sé bien que en ese instante llorarás Porque de mí, aunque no quieras Te acordarás